Desaparece una tinecita, desaparece una jovenita Enamorado, 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 enamorado de ti Atacada en el yacar, atacada en el yacar, atacada en el yacar 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 Si te das cuenta, que tiene el anti! A ver si hay que hacer antes que tiene material Ven, ven, ven ven! Pam, 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 pam A ver no lo corre! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Qué le pasa? ¡Vamos, Franklin! ¡Vienta que vengan los estadios! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye! ¡Sigue al fin tío! ¡Go! Compáñame un chido, así son las cosas Tengo una mujer sola pero muy celosa Tengo una mujer pero muy celosa Si salgo en el cine, siempre estás celosa Si salgo en el cine, siempre estás celosa Si tú no me quieres, si tú no me abrazas, si tú no me besas a mí, si no me lo apagas, si no me lo apagas, si a ti no te gusta, nena, y a mí que me contesta bailar. A ver, a ver, ahora que son las doces, el tiempo bajó, dale buena, te pago la defensa y te confloro, te pago la defensa y te confloro, pero como quieras, síguete la voz, pero como quieras, síguete la voz, no puedo con niña, ganan a sus mujeres, no puedo con niña, ganan a sus mujeres. Si tú sigues así, yo te voy a meter, si tú sigues así, yo no voy a joder, porque si tú no me quieres, si tú no te besas a mí, si no me lo apagas, 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 ya a mí que me lo apagas. esta baila ¡en la boca! ¡sí! ¡ay! ¡que suele ser buena! ¡uh, uh, uh! ¡ahí! ¡ahora, al lado! ¡Como Gilberto! ¡Obréjame! ¡El Partido Grupo! ¡De Paragón en casa! ¡Viene con su grupa! ¡De Paragón en casa! ¡Viene con su grupa! ¡Pero como quieran! ¡Dígese mamosa! ¡Pero como quieran! ¡Dígese mamosa! ¡No puedo comer en la Navidad! ¡No puedo comer en la Navidad! ¡Si a ti es que te gusta! ¡Te la voy a llevar! ¡Si a ti es que te gusta! ¡Te la voy a llevar! ¡Si tú no me quieres! ¡Si tú no me besas! ¡Si no me lo aprieta! ¡Si no me lo agarra! ¡Si no me lo da! ¡Si música llora mía! ¡Si tú no terete a huulta mami! ¡Si no teario ahora! ¡Si no me lo aprieta! ¡Og te Premium! ¡Ajúen, ajúen, ajúen! ¡Ayuda, ayuda! ¡A la gloria, los perritos! ¡Cuidado! Gracias a todos por venir, gracias a todos por venir. La verdad que es un esfuerzo muy orgulloso. Y nos da un trabajo para el presidente de los que sigue en el centro de los que. Gracias a todos por venir, espero que su estupidez. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ajúen, ajaros, ajaros! ¡Ok, perfecto! ¡Ayuda ajaros, ajaros, ajaros y tenemos aquí de nuevo! ¡Eto, ajaros, ajaros! ¡Ajúen, ajaros!